A mi Habana Tierra santiaguera, cuna de droga y sabroso son Camagüen con sus llanuras y su auténtico dinahón Santa Isabel en cien fuegos donde naciera aquel gran cantor Batanza con su rumba y su religión Le, le, le Sigo a Villa Clara con su sanguino Recuerdo mucho a Espinal del Río Donde me quieren con mucho amor Guantanamo, ciudad que tiene mucha virtud La isla con su juventud Gran más siempre con su sabor La ciudad de Orguín me dio la elegancia La monumental me llevó a La Habana La Habana, que siempre siempre la llevo dentro Porque alimenta mis sentimientos Ahora le quiero cantar Otra vez Otra vez Otra vez La Habana tiene un swing La Habana tiene un swing Averigua, camina a La Habana Es por eso que me llamas Mira tú La Habana tiene un no sé qué La Habana tiene un no sé cuánto Ya te lo puedo decir La Habana tiene su swing La Habana tiene su encanto Tú lo sabes Tú lo sabes Sube Sube Ayo ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que tiene? Y es que La Habana tiene un swing Mira tú Y es por eso que me llamas La Habana Aprende Y es por eso que me llamas Camina a La Habana Llevo el trabuco Tú lo sabes Y es por eso que me llamas Hace calor en La Habana Hace calor en La Habana Mi hermana Y es por eso que me llamas Si voy a París Londres o Madrid ¿Qué dicen de mí? Y es por eso que me llamas Oye bien Como diría el sonero Ay Como te gusta ser del habanero Y es por eso que me llamas Repito Hace calor en La Habana Hace calor en La Habana Y es por eso que me llamas Disciplina 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 Sábana Blanca Tocamos en los bastones Tú lo sabes Adiós Y es por eso que me llamas La Habana Para la gente del cerro Santa Fe Marianojo Chilito dice Y es por eso que me llamas Y es por eso que me llamas Historia real Ella se llevó a Cuba en un collar Se ató en color azul Se ató en color azul El rojo El blanco Se despidió Mirando al mar Y se alejó Tragando el llanto Patria del cierro Amor y pena Tiempo que empiezan por doler El corazón en tierra ajena Le cuesta al mundo renacer El Salió de Cuba bailando Al ritmo de rumba y son Pero su pecho reclama Su Habana y su manejo El Su hermana la acompañó Su abue le fue de al rincón Y su madre desde casa llorando Le mandó la bendición Salió de Cuba bailando A su niña Al ritmo de rumba y son Pa' que huele alto Pero su pecho reclama Su Habana y su manejo Ya recorrió Muchos países Porque nació con su estrella Nunca pierde sus raíces Y al bailar se ve tan bella Salió de Cuba bailando Al ritmo de rumba y son Pero su pecho reclama Su Habana y su manejo Ya le mantiene Pero se llevó a Cuba Vaya la arroyo y el viejo Oye Esteban Y se llevó los colores De su bandera en el corazón Azul Como el color de ese mar Rojo Ese que nunca olvidó Blanco Ese que lleva en su llanto El que nunca mató Azul Como viste yema allá Rojo Con su pebre changó Blanco La bendición de los santos Para que siga bailando Para que goce mi gente de Europa Italia, Inglaterra Su abuela le regaló Le estampa a una virgencita Oye Para que cuide a su nieta Bendiga a su muchachita Su abuela le regaló Le estampa a una virgencita Y si esta huere huereita O su voz Si esta huere huereita Su abuela le regaló Le estampa a una virgencita Se puede no estar Pero por una razón Su abuela le regaló Le estampa a una virgencita Sacar su gente adelante Su cubano estadistente La lleve en el corazón Salió de Cuba bailando Al ritmo de rumba y son Pero su pecho reclama Su habana y su malecón Música Ay a la arroyo no A la arroyo y bien Música Salí a buscarla No la encontré Parecía sencillo Pero no era así Luego cayó la tarde Y salí otra vez A buscar Lo que siempre soñé Pero no la vi Escuché su voz Desapareció Si no la encuentro Ya no sé qué hacer Si le he dado mi vida Lo que tengo Y mucho más Ay no hay playa sin arenas Ni nadie que más Olvida Su calaverilla Regresa pronto mamá Ay Ay no hay playa sin arenas Ni nadie que más Olvida Su calaverilla Regresa pronto mamá Que te estoy esperando Como un bebé extraña su tete No lo pienses No lo pienses No lo pienses más Y vuelve Que mira como tú me tienes Casi Casi Marengo Extraño ¿Eh? Si tú quieres te cargo Y te traigo Que si tú quieres te cargo Te traigo Y te mando con un beso Que te dure todo el año Extraño Si tú quieres te cargo Y te traigo Parecía sencillo Pero no era así Si yo pudiera Si yo pudiera De donde estoy Hacerte venir Extraño A caballo Si tú quieres te cargo Y te traigo Dame, 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 dame Dame una oportunidad Que cualquiera se equivoca Necesito una señal Extraño Si tú quieres te cargo Y te traigo Perdóname por favor Vuelve Yo te estoy esperando Niña Nada más mira como ando Ay, mírame ¿Eh? Con los pies pa' la cabeza Y la cabeza pa' los pies Con los pies pa' la cabeza Y la cabeza pa' los pies Ay, mírame Mírenme Con los pies pa' la cabeza Y la cabeza pa' los pies A que me tiro en el piso Tu nombre lo grito Y pataleo también Ay, mírame ¿Ah, no me creen? Con los pies pa' la cabeza Y la cabeza pa' los pies Por favor hablen con ella Y díganle Que sin ella no soy nada 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 Ay, mírame Estoy Con los pies pa' la cabeza Y la cabeza pa' los pies Nada más que como chivirito Ay, mírame Ay, mírame Con los pies pa' la cabeza Y la cabeza pa' los pies Ay, mírame Porque estoy Porque estoy Arribelo mal hecho Solo a ti te ando buscando Por las avenidas Porque estoy Arribelo mal hecho Durmiendo en las cuatro esquinas Ya he perdido la razón Porque estoy Arribelo mal hecho Tú serás Arribelo mal hecho Por siempre la que quiero yo Porque estoy Arribelo mal hecho Porque estoy Arribelo mal hecho Porque estoy Arribelo mal hecho Porque estoy arriba de lo mal hecho Me dijeron que veces que me maldices ¿Qué te pasa de la rabia hablando de lo que te hice? Pero tú y yo sabemos que fuiste tú quien la acabó Ay, pero tú y yo sabemos que el culpable no fui yo Si me preguntan por mí, dile que todo es mentira Échame la culpa a mí y que te jodí la vida Tú sigues engañando, tú sigues mintiendo Que ya nadie te cree, tú sola te crees Dile que yo te hice daño, que lloraba por tomo y engaño Que me la pasaba todo el año Que no me acordaba de tu cumpleaños Que en tu vida fui como un extraño Que no te compraba Prada Gucci Que no te llevaba a comer sushi Que me la pasaba siempre bici, que no te quería, pero tú sí Pa' mí y que te jodí la vida Tú sigues engañando, tú sigues mintiendo Que ya nadie te cree, tú sola te crees Dile que te encuentro Dile que te encuentro Einte de sole De ti It's a real boy Dole Dale mambo De llegar a los reales Nadie te cree Nadie te cree, nadie te cree Si fuiste tú, no fui yo el que la cagué Nadie te cree, nadie te cree Si fuiste tú, no fui yo el que la cagué Mano pa' arriba ahí, mano pa' arriba ahí Gente de sol Si fuiste tú, no fui yo el que la cagué Dímelo Si fuiste tú Si te preguntan por mí, dile que todo es mentira Échame la culpa a mí, di que te jodí la vida Tú sigues te engañando, sigues te mintiendo Nadie te cree, tú sola te crees el cuento Oye Ponte, ponte Que vinimos repartiendo che, micha con la red Tú sabes Oye Díselo elito Que no bailes como ve, tú sabes si tú sabes Que no sabes si tú sabes Al pasar de los años todos se preguntan Lo que significa la palabra huella Como un grito de felicidad Le bomba corazón y la gente barachea Elio Rebe lo hizo popular Y el hirto mantiene esa tradición Mezclando con el sonido del timbal La gente ya sabe que es el charangón Que al mezclarlo con el sonido del timbal La gente ya sabe que es el charangón La pinta está abierta para activar Si va a tirar tu pasillo, loco, cuidao Aprovecha, déjate, va por el tumbao Esto ya está pegado y se lo va Con la tele, todo el mundo barachea Hay que volar, hay que volar Ya estoy aquí, tanto palo Con la tele, todo el mundo barachea Oye, no se deje, 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 pero meta por lo que Con la tele, todo el mundo barachea Comeros no da más sabor, pa' que goce el bailador Oye, el DJ, Alex Sector, pelado, dale la clave, el Samurai, jajajaja, de Beniguel, que tendencia, que tendencia, que tendencia, el bicha, ¡buena! Sal pa' afuera, con la pista, con ellos candela, que te calente la carretera Y con la planadora, con el to' barachea Cualquier, con elito revés, lo hacemos de esta manera Pa' que muevan los hombros, los pies, con las caderas Echangui, pa' que se te quite la fe Es una cosita rica que se te mete en la ve Mucho cuya, que te caiga el escane Hielito revés La gente dice huella Échale agua, échale agua que se quema Todo el mundo barachea Échale agua, échale agua que se quema La gente dice huella Mucho cuya, que te mete en esa baracera Todo el mundo barachea Esto se mueve a o eso tú no lo superas La gente dice huella Y ahora sale para que, para que te vea Todo el mundo barachea Y mira la bandeja, como se menea La gente dice huella Con esto que te mueve, sea como sea Todo el mundo barachea La gente dice huella Todo el mundo barachea Y que no cuente la bebida La gente dice huella Todo el mundo barachea Que lo que quiere la gente Que la reba es caliente Y que lo que quiere la gente Que la reba es caliente Que suena uno potente Que la reba es caliente Oye Que la reba es caliente Que la reba es caliente Que la reba es caliente Oye, abre la puerta De par en par De par en par De par en par La gente dice huella La gente dice huella Pero qué tendencia Pero qué tendencia Menos notas Y más sabor La gente dice huella La gente dice huella La gente dice huella Dice Y hay una fila por ahí Haciéndose los predispuestos Yo ni bravo Ni molesto Mírate el traje ¡Es esto! Mena que somos la noticia De la calle Como El comentario de la gente Échame agua Estamos caliente Échame agua Échame Mena caliente Mena que somos Lo que hay Lo que se vende Como pan caliente Échame agua Échala Ey yo Échame agua Échame Dice Ahora paso, que sigo, tengo culpa de testigo, ustedes están pa' retiro, sigo matando con clases y estilos. Están haciendo que la niña cruce, y se opuse, de que quieren, de que nena use, con la puerta ready para que la use, muy pegadera, la locura lo conduce, soy la noticia en la calle, soy el locuyo de mi zona, soy el que está de moda, tienen que cogerle con la razona, si, si, si soy yo, lo mejor que suena ahora. Hoy es que somos la noticia de la calle, es como el periódico de la gente, échame agua, que estamos calientes, échame agua, que estamos calientes, ahora que somos lo que hay, somos lo que hay, se vende como pan caliente, échame agua, échame agua. Liga, bro, oh, toma, cien para el tenis, y con una clase bomba que me dicen es benis, pego en los periódicos, en las redes, en las revistas, últimamente ya ni saco por la pista, pa' qué, quería ser famosa, pa' qué, ahora la forma me da estrés, pa' qué. Tengo lo que tenía que tener, ya tuve, aunque tú no querías, me pego. Tengo lo que le mata, yo tengo lo que le mata. Le di la pata a la lata. Oye, que somos las noticias de la calle, el comentario de la gente. Échame agua, estamos calientes, échame agua, estamos calientes. Oye, que somos lo que da, somos lo que da, lo que se vende como pan caliente. Échame agua, échame agua. Yo, ajá, porque yo soy creador en este ritmo y seguimos dando clases de goma. Yo, mi Dani, poniéndose en fase, te digo, mire. Y ahora, ¿cómo se mantiene? Tú no tienes que oír, porque a ti no te conviene. Y ahora, ¿cómo se mantiene? Se te pidió que me dijiste que no tienes que oír. Y ahora, ¿cómo se mantiene? Ay, se te pidió, se te pidió que me dijiste. Y ahora, ¿cómo? Esto no es nada. Prepárate pa' lo que viene. Y ahora, ¿cómo? 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 Se te pidió que me dijiste. Y ahora, ¿cómo? Reparteros con glamour. Se te pidió que me dijiste que no tienes que oír. Y ahora, ¿cómo? Y ahora, ¿cómo? Y ahora, ¿cómo? La oficina secreta, tú no conoces ya, pa' que sepas, no tiene pena, dice que le gusta la estación, que lleva a los artistas en las venas, le encanta llamar la atención, y que la primera fue dice que suelta el amor, se exhibe y no le he incomorado, y me dice que yo disfruto de la tira foto que a mí me encanta posar pa' la cámara, pone carita sexy pa' la cámara, tirando un bailecito, ritmo pa' la cámara, mueve tu cuerpo, dale, baby, si te pa' la cámara, tirando un beso loco, da' la cámara, ponme bonita sexy, pa' la cámara, que a ti te encanta un flancha, el flancha, el flancha, el flancha, el flancha. Y la esposa, mariposa, que la noche está riquísima pa' una fila de cosas, eh, es que tú estás bien dura, foto en el gal, pero una figura, quiere que la firme, que dice que suelta el amor, se exhibe y no le he incomorado, y me dice, yo disfruto de la tira foto que a mi mente, pa' la cámara, pone carita sexy pa' la cámara, tirando un bailecito, ritmo pa' la cámara, mueve tu cuerpo, dale, baby, si te pa' la cámara, tirando un beso loco, la cámara, come bonita sexy, la cámara, que a ti te encanta un flancha, 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 flancha. Foto, 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 pa' que te vuelvas loca, pa' yo volverme loco. Foto, 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 pa' que te vuelvas loca, pa' yo volverme loco. Fijo en que ese loco, laites blao, ando con la cámara, afloquera, que tirá fotos pa' una insfera, una perla, roto, de mente, viene cliente pa' arriba a mí, jejeje. Fijo en que ese coje sos pan baile suficiente si van banita sexy, la cámara, tirando un bailecito, ritmo pa' la cámara, mueve tu cuerpo, dale, baby, si te pa' la cámara, Tirándome solo la cámara Como movidas en ti La cámara, cada vez te encanta el flash, 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 flash Tíratela, tíratela Flash, flash, flash La oficina Tíratela, tíratela Flash, 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 flash Secreta Tíratela, tíratela Flash, 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 flash Tíratela, tíratela Flash, 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 flash Es que te gusta un sal pa' la cámara Poner caracas y pa' la cámara Tirando un bailecito, ritmo pa' la cámara Mueve tu cuerpo, dale, baby Pa' la cámara Tirando un beso, lobo Pa' la cámara Como movidas en ti Pa' la cámara Cada vez te encanta el flash, 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 flash Esta es la oficina secreta Pa' ti no sepa Esto es pa' los micis Esto es pa' los repas Para la mano de que se lo rompe de gota Pa' la cámara Wow, re-on-volta R-on-volta J-C-M-O X-A-X-A-X-A-X-A-X-O Global Wow Ca' la cámara Y L-GA-X-A-X-A